Se trabajó y la verdad que estoy muy orgulloso de los jugadores que tengo. Sí, yo creo que, como le digo, el esfuerzo, el compromiso siempre está. Este momento lo teníamos, o esas actitudes las teníamos que refrendar con la victoria. No había otro camino. Entonces creo que hoy se sabe mucho mejor porque se dio la victoria. Vimos que por ahí, en el tema medular, por ahí se nos estaba complicando un poco porque ellos tenían mucha movilidad por ese sector. Entonces decidimos, junto al comando técnico, poder reforzar esa zona, esa zona media que quizás en muchos partidos por ahí ha causado que por ahí tengamos algunas fallas. Creo que fue importante el ingreso de Tarek. Podía haber sido Tarek o mismo Jesús Barco, pero bueno, se tomó la decisión por Tarek y gracias a Dios pudimos pararnos de la mejor manera. Confiamos mucho en Pato. Pato es un arquero muy profesional y con grandes condiciones y creo que ese compromiso que él mostró es la cara de todo el equipo. Bueno, a pesar de la lesión pidió tapar el penal y estuvo convencido de ello. Y no solamente fue el penal, sino el rebote. Entonces creo que bueno, y después ya como es un arquero también con mucha proyección, tenemos grandes arqueros, la verdad, ya como Quispe, Neto. La verdad que creo que cualquiera que se pare de los tres palos creo que puede dar lo mejor para el equipo. Bien, siguiendo con las declaraciones del equipo ganador, el Sport Boys vamos con el arquero. En un tiempo le alcanzó casi para ser de los mejores del partido, porque no figura el Pato Álvarez Torres.